Buenos días a todos los maestros y maestras, el Coro Oficial les desea un buen inicio en el siglo escolar. Sabemos la importancia que tiene tan poco de ustedes y también las dificultades que sin duda se van a enfrentar durante este año. Sin embargo, como dijo el himno que acabamos de tomar, nunca se rindan y también estén siempre firmes y adelante en esa importancia de los maestros que les agradecemos. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!